Este es el país más castigado en el mes de agosto, dice el titular así, señor director. Un nuevo terremoto de magnitud 6.9 sacude la isla de Lombok. Quiero decir lo siguiente, recordarán que el 5 de agosto, estamos hablando de este mismo mes, hubo otro 6.9 que en aquel entonces generó 387 muertos, no termina el mes de agosto, ya hay otro 6.9. ¿Qué es lo que trajo este nuevo terremoto? El 5 de agosto, pocas semanas atrás, hubo otro 6.9. O sea, no es réplica. No es réplica, o sea, lo que se entiende porque al ser igual, no puede obviamente corresponder a una réplica, sino que ya es considerado como un segundo terremoto. En aquel entonces, hubo 13.000 heridos y 387 muertos. ¡Qué tremendo! Para que vayan entendiendo las diferencias de un sismo acá y allá. ¿Qué es lo que trajo este nuevo sismo el día de ayer? 10 muertos y 24 heridos hasta lo que es la información actualizada a esta alta hora de la madrugada del día martes. ¡Qué horror! En lo personal no recuerdo que este fenómeno sea así, que tengáis un terremoto de 6.9 y dos semanas después tengáis otro terremoto de 6.9. Realmente son como más cercanos hoy día mía. Es que aquí estuve avisando. Tú sabes que desde el terremoto 6.9 del 5 de agosto, que mató casi 400 personas en Indonesia, no ha dejado de temblar. Solo en la semana pasada hubo 5.4, al otro día 5.3, después 5.6, 5.3. No ha parado de temblar. Se han atacado. Lo que cambia es el hipocentro. Exacto, el hipocentro. Muy bien, explícamelo a la gente. El epicentro es el lugar que nosotros determinamos y comprendemos como punto geográfico para nosotros. O sea, cuando dices, ¿dónde fue el epicentro? En Concepción. Fue en Santiago. Oye, ¿y en qué parte? En Santiago. Y la raza del Comacul. Perfecto. Eso es el epicentro. Ese es el epicentro. El lugar que yo puedo geográficamente determinar y conocer como dentro de un mapa. Ya, perfecto. El hipocentro es donde ocurrió efectivamente el terremoto. Y los terremotos no ocurren arriba de la superficie, sino dentro de la Tierra. Y eso es a cuántos kilómetros del punto que nosotros ya ubicamos en el mapa, a cuánto de la superficie. Y eso define cosas. Eso define. O sea, por ejemplo, en la de Fiji, el que el 8.2 haya sido quinento, hace que no haya un marremoto ni nada ni ninguno. Exactamente. ¿Y en este caso fue muy cercano a la superficie? Le digo al tiro de inmediato, solo tengo que mostrarle primero para que la gente entienda qué fue lo que ocurrió a pocas horas. Así fue como se registró este último sismo. Ya el segundo terremoto en este mes de agosto en Indonesia. Atención. Qué terrible para la ciudad. O sea, ¿qué querés que te diga? O sea, no hay mucho que agregar. Las imágenes invernales. Mira, parece el infierno. Sí, qué horror. Sí, qué apocalipsis. Es gigantesco, sí. Explotaron muchas cosas. Acuérdense que ellos vienen con muchos temblores sobre cinco. Y para ellos es tremendo. Aquí se mueve, sale del diario, pero no hay nada que lamentar, diría yo. Literalmente aislados. O sea, la ayuda que debería llegar, ojalá, allá de vez inmediata. ¿Cómo te levantáis? ¿Cómo te levantáis? Si hay un terremoto, empezáis a buscar a las personas que están desaparecidas. Lloran a la gente que pierde todas sus cosas materiales y cuando decís ya, parece que se va a calmar, podemos empezar a trabajar, viene otro, y otro, y otro, y otro. Entonces, la situación a nivel humano es muy complicada. ¿Sabés cómo fue el comportamiento del día domingo? Yo ya les dije, 6,9, 5 de agosto, casi 400 muertos, todo lo demás. El domingo, este domingo, ayer, hace 24 horas, en la mañana, así tempranito a las 11, hay un 6,3. La gente no puede creerlo. Fue otro terremoto para ellos. Se movió agarrando las cosas, se cayeron cosas. Eso fue en la mañana. Y en la noche, un 6,9. O sea, todos decían, oye, el 6,9 del 5 de agosto generó la réplica más grande que hemos sentido en lo que va de este mes a punto de terminar 6,3. Nadie había anticipado que esas 6,3 en la mañana iba a terminar un 6,9 de nuevo en la noche. Y las imágenes, tristes y devastadoras. ¿Y esa fuerza está atrapada en el sector? Si pensamos en la migración, no migre, se queda entre algunas barreras y no logra salir. ¿Y sigue temblando en la misma zona? Mira, yo, a ver, me atrevo a aventurar un poco lo que he logrado entender con el paso de los años. Es de que son fenómenos distintos, pero que está tan cargado el cinturón de fuego que de alguna manera se ha dado una condición de que en ese sector indonésico en particular han ido a caer gran cantidad de temblores que obviamente están pendientes y por la cantidad de energía acumulada termina liberándolo con semejante fuerza. Porque aquí es terrible, aquí no hay perdón ni olvido. O sea, están de comienzos de agosto y no ha dejado temblar todos los días. Y cuando ya piensan, ya este terremoto ya fue este año, vuelve a ocurrir uno hace 24 horas. ¿Y cómo se podrá explicar tanta diferencia de víctimas fatales entre uno y otro si son de la misma magnitud? ¿Es por lo del hipocentro que decías tú? Tiene que ver, excelente pregunta, tiene que ver por el hipocentro. Esta vez son 10 kilómetros de profundidad en una localidad un poco más lejana. Mejor preparar, algunos dicen, ojo, con cierta, no sé, sarna, que es muy poco que se caiga algo cuando ya todo terminó por caerse hace tres semanas. Está todo evacuado en el fondo. Absolutamente. Hubo mucha cantidad de evacuados, sobre todo turistas también que estaban ahí. Ahora estamos viviendo una situación de aislamiento. Claramente que están viviendo la gente de Indonesia. Tiene sentido, considerando que este sería un nuevo terremoto. Claro. ¿Quiere decir que a la gente de Indonesia le viene de nuevo una cantidad de réplicas? ¿Es posible que le vengan cantidad de réplicas enormes de cinco y tanto? Exactamente. O sea, es tan así que tengo un registro de réplicas. Porque esto siempre lo he explicado, es como un ataque cardíaco. Sobrevía el ataque cardíaco y cuando sientes que te viene otro es peor, porque el susto te embarga. Atención, esto fue alguna de las réplicas que se registraron, obviamente, después del domingo el 6,9. Mira. Uf. Claro. O sea, la gente... La desesperación de la gente, o sea... Sí, obvio, porque ya no quiere más guerra. No son las rurales. Y nuevamente el ítem de que si está mi familia reunida en mi casa o que tengo que ir a buscar a mi hija, que está en otro lado, ¿cachai? Te da cuenta que hay toda una dinámica. Y por supuesto, mira, los escombros, las casas. Sabemos que muchas de las construcciones son en adobe, salfa. Eso también lo hemos recalcado, muchas oportunidades. De hecho, este último terremoto del día domingo, que en realidad fueron dos a 6,3 de la mañana y otros 6,9 de nuevo en la noche, volvió a echar abajo otras 151 casas. O sea, porque, a ver, tomémosle el peso y tomemos en un acto casi de agradecimiento, donde claramente Chile es privilegiado en términos de adoptar medidas arquitectónicas que, por ahí, salvo algunas excepciones negras, se cumplen. No, a ver, eso, eso, lo que dice Carla es súper importante. Acuérdense lo que pasó en México. A ver, pero yo creo que ahí lo que dice Carla es súper relevante, porque finalmente es porque cuando se respetan las medidas reales de ingeniería y de arquitectura, la construcción en nuestro país es la correcta. O sea, lamentablemente ha habido gente inescrupulosa que no ha respetado esas medidas y, bueno, todos hemos visto el horror que se ha significado. Es verdad. Y de verdad, y por ahorrarse un poquito. O sea, de verdad es sorprendente. Y ahí es pura racanería, puro negocio. Lamentablemente acá está ahí. Tenía un problema político también, porque tenía un gobierno o el Estado que quería ayudar a toda la gente que está teniendo problemas y se quedó sin casa. Pero en otra parte es una zona que vive el turismo. Y cuando tú dices que la gente te da cuenta que no hay más turismo por un buen rato. Y que mucha gente no va a querer visitar esta zona después de darse cuenta del terrible problema que hay con los sismos. Acá hay futbolistas que no han querido venir a jugar a Chile porque tiembla mucho. O sea, las cosas están de esa forma. Genera pánico este tipo de cáncer. Entonces, te estáis bloqueando la zona en el fondo, más allá de la situación humana que se está viviendo ahí. No, es horroroso. Sobre todo para las personas que subían, sentí un temblor. Sí, es así. En otras oportunidades, cuando hemos estado con otras amigas de nuestro panel, una vez nos tocó un fuerte temblor que fue 6, 8, una cosa así. Estando al aire. Estando al aire y pude ver la reacción de una persona que nunca había sentido un temblor. No se movió, se quedó histérica, llorando, así, y no había cómo moverla. O sea, porque tiene esa sensación de que se te va a caer el mundo encima y que no hay nada que hacer. Es que es bien interesante lo que tú estás diciendo porque en definitiva cuando, claro, uno está acostumbrado y de alguna manera sabe medianamente cómo reaccionar y toda esa cosa. Pero la verdad es que, a ver, el movimiento de la Tierra es algo que es muy angustiante. Porque yo creo que es una sensación. Incontrolable. Claro. Si uno lo que dice psicológica, es que se te mueva el piso, se te mueva la estabilidad, las bases. Y eso yo creo que genera mucha inseguridad, claro, mucha angustia. Bueno, es que cuando uno mismo dice, de buen chileno, leseando, es, oye, me moví al piso. Claro, claro, claro. Es porque te genera algo adentro que no es normal, que no es común y corriente. Claro, te desarmató un terremoto. Esto es lo mismo. Esto es literalmente lo mismo. Literalmente te desarmató. Ahora, esto no queda acá porque los sismos están a la orden del día. Ocurrió uno en Costa Rica. Acuérdense que nos estamos acercando, estamos haciendo una especie de balance. Solo lo que ha ocurrido en estas tres semanas, solo en el mes de agosto, que vamos a llegar a las tremendas inundaciones con más de 400 muertos en la India. Eso es lo más devastador que ha ocurrido en más de 100 años, para que usted vaya entendiendo cómo está cambiando la tierra y nosotros lo estamos preparados. Yo me quedo pensando en cuando la Cami partió el programa y hablaba justamente de la visión de algunas personas que insisten que la tierra, que la madre naturaleza no se está manifestando. Hay gente que todavía insiste en decir que no hay un cambio climático. Hay gente que todavía insiste en restar la responsabilidad a nosotros. A mí eso me impresiona, de verdad me impresiona. Es que es demasiado evidente. Ya les decía, les dejo pendiente el titular entonces, de un 6.2 que sacude a Costa Rica. ¿Qué pasó? Más otros desastres naturales que están a la orden del día, maestra.